Hoy, por unanimidad de electo, no encargado de despacho, sino presidente municipal en este periodo que se va el alcalde Murguía. Después de 29 años. Después de 29 años, de 83 que la busqué, no llegó, no había llegado y hasta ahora. Qué bueno. ¿Qué plantea Chago Nieto para estos días en la presidencia? Bueno, yo creo que deja en muy buen estado el municipio del señor presidente municipal. Es un buen camino el que ha llevado a él. Y yo creo que ya merecía unas vacaciones porque en estos dos años no ha salido precisamente para nada. Yo creo que va feliz también porque ya se aprobó lo de movilidad urbana. Acaban de aprobarle también el presupuesto de la ley de egresos también del Congreso del Estado del 2011 también. Entonces, yo digo, deja unos días esta situación y nosotros vamos a responderle precisamente siguiendo las normas que él ha marcado precisamente del tejido social. Pues estar al pendiente de lo de seguridad pública, estar al pendiente precisamente de servicios públicos y pues ver lo más importante que es el bienestar infantil, visitar las guarderías, ver también algunos de los albergues del DIF. En fin, digo, todo lo que ha relacionado a ver cómo van los avances de obras públicas y de cada una de las dependencias. Entonces, digo, principalmente andar en el campo viendo precisamente en qué podemos auxiliar porque esa ha sido la tónica del presidente, está muy cerca de la gente, así que tenemos que hacerlo. Y principalmente agradecerle a Sergio Madero, que secundó la propuesta de nuestros compañeros del PRI, a Laurencio Gallegos del PANAL y a María Eugenia del PRD. Entonces, por unanimidad y eso me llena de satisfacción porque hemos tenido muchos acercamientos, hemos ido conciliando muchas de las dificultades y contento porque salió precisamente ya el presupuesto de regreso.